De la sierra morena, cienito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cienito lindo, de contrabando Y ese lunar que tiene cienito lindo junto a la boca No se lo desanar, cienito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja en cienito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja en cienito lindo los corazones Occi čornie, occi strachnie, oci zgudzio i prekrasnio Occi strachnie, 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 occi strachnie ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!